Una moción del diputado oficialista Otón Solís, quien también preside la Comisión de Asuntos Hacendarios, pretendía recortar el presupuesto para el año 2015, presentado por el Poder Ejecutivo por más de 14 mil millones de dólares. La moción del legislador reduciría esa cantidad de dinero en 600 millones de dólares, sin embargo esta no tuvo respaldo y fue rechazada con tres votos en contra y únicamente dos a favor. 150 mil o 200 mil millones estaría bien y no 307 mil como dice Otón, creo que por ahí anda la propuesta que se piensa hacer. Solís desde un inicio criticó al gobierno por contradecirse en su promesa de ser austero al presentar el presupuesto más alto de la historia de Costa Rica. A pesar de que su propuesta fue rechazada, aplaudió el cambio de percepción del Ejecutivo, que en un principio se negaba a realizar recortes. Tengo una responsabilidad, presido la Comisión de Hacendarios, soy diputado, vamos a llegar a un punto ahí por el 27 de noviembre en que vamos a votar un presupuesto. Ustedes saben que el ministro de Hacienda nos dijo aquí en la Comisión de Hacendarios que a finales del 2015 el déficit primario iba a bajar a cero. El presupuesto viene con un déficit primario de 3.6 por ciento. Entonces el esfuerzo por reducir el gasto hay que hacerlo. Los diputados han presentado decenas de mociones adicionales, incluso manifestaron que podrían presentar su propia iniciativa. El ministro de la Presidencia solicitó que los legisladores otorgaran 48 horas para que el Ejecutivo presentara una contraparte. Precisamente el Gobierno de la República anunció este lunes que propondrá reducir el presupuesto 2015 en 442 millones de dólares, que hará más transparente el pago de horas extra, gastos en consultorías y viajes al exterior, pero advirtieron que nunca descuidarán los programas de combate a la pobreza, salud, educación e infraestructura. Estaríamos analizando el día de mañana los recortes o más bien la propuesta del Gobierno con tema de recortes, a ver si nos satisface. Si nos satisface, pues estaríamos apoyándola y si no nos satisface, estaríamos presentando ante la Comisión de Hacendarios nuestra propuesta de recortes. Ahora la subcomisión deberá rendir un informe este martes, para que posteriormente la Comisión dictamine positiva o negativamente el presupuesto que será remitido al plenario. Es ahí donde los diputados tendrán desde el primero hasta el 30 de noviembre a la medianoche para aprobarlo o rechazarlo. Con un mínimo de 38 votos, el Congreso deberá darle luz verde. En caso de no ser así, el presupuesto que aplicará para el año 2015 será el mismo del 2014. Gracias. 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 Gracias.